Bienvenidos a otro capitulín chicos, hoy vamos a ver detrás de las cámaras ya que se me ha hecho totalmente imposible grabar estos días otro capitulín más de la serie de vlogs Os traigo este capitulín que tengo ganas también de tocar el tema de jardinería y como esta serie es roleplay, o sea serie televisiva por así decirlo, ¿vale? Actuación, pues cosas como construir ya no las traigo, así que como no puedo grabar vamos a hacer hoy el tema de construcción Y así de vez en cuando pues tenéis algún temilla de construcción, ¿vale? También deciros que hay cosas como por ejemplo la casa del vecino que no la habéis visto porque no las grabo Y la verdad es que me molaría un montón enseñaros como construyo las cosas, igual que este pedazo restaurante que ya visteis en la cita con mar La verdad es que me gustó muchísimo hacer este restaurante, pero si os fijáis hay cosas que no iban a salir y no hay, como por ejemplo cocina No hay cocina, no la necesitaba Y por otro lado pues aquí si entráis al baño veréis que ¡Tarán! El baño de los chicos está vacío, pero en cambio el de las chicas está perfecto, perfecto, ¿eh? Esto es porque como, es como una peli chicos, esto al final recordad que la serie de Vlogsburg es como la típica tenelovela Muchos me decís en los comentarios que es como Guadalupe pero mejorada, pues esto es lo mismo Actuamos chicos, recordad que estamos actuando Entonces el plato, que es la que lo diseña soy yo, pues solamente hago lo importante, es que si no no tengo tiempo Este restaurante podría ser de dos pisos incluso, porque tenemos otro piso arriba Pero a mí me gusta así, así está chulo, a ver si tenemos alguna citita más o puedo hacer en otra serie utilizar este local Ahora lo que me importa chicos, lo que me gustaría a mí es lo que ponen en el título Hacer el jardín, quiero tener un jardín en mi casa Había planeado, no sé si lo estaréis viendo, a ver si os puedo guiar mientras tanto No, 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 no Había planeado, ay me he tropezado Había planeado por aquí un jardintito, ¿vale? Para enseñaros una review de todas las cositas Porque estuve nada más que saliera el tema de la jardinería, estuve subiendo súper rápido el nivel Y puse todo esto pues para que veáis que se pueden hacer con cada una de las cosas Y creo que tengo ahora actualmente habilidades, tengo nivel 5, ¿no? de jardinería Sí, tengo bastante nivel ahora mismo Mira, si vamos aquí, vamos a plantar todas las cosas para que veáis que hay Ahora mismo puedo plantar hasta aquí Me quedarían este, este que es poquito y esto que, es que quedan 3 cosas Nada más, hasta el 5 ya era nivel guay, ¿vale chicos? Y aquí pues tenía preparado todo esto para enseñaros que era cada planta Ya veremos si hago una review, ¿no? Molaría, ¿no chicos? ¿Qué creéis? Decidme en los comentarios, ¿queréis que os enseñe cada una de las plantas? Ahora mismo están creciendo Y esta de aquí, os voy a enseñar algo muy curioso Los árboles que tienen frutas están guay porque los riegas, ¿vale? Los creces y si estás pendiente de ellos te sacas un dineral, ¿vale? Vamos a crecer este de aquí, ¿vale? Y para... no sé cuánto me ha costado el fertilizante, ¿vale? Pero mirad, ¿veis que está lleno de manzanitas? Pues le dais a Harvest y vendes las manzanas Y no sé cuánto me ha costado, pero vendí unas cuantas manzanas Ok, ¿vale? Pero bueno, es una forma de sacarse dinero, chicos Y luego si las vendéis por ahí, pues más aún Bueno, esto ya si queréis, ya otro día que intentaré llegar al nivel máximo Que el nivel máximo, déjame recordar, era el 8, ¿no? Nivel máximo... no, esto se mira aquí Nivel máximo es el... el 8, ¿vale? Intentaré llegar al nivel 8 Lo digo no muy clara porque en el tema de comida se me ha hecho muy difícil llegar al nivel que estoy, la verdad Pero bueno, no os voy a enseñar esta parte de aquí porque... Me gusta la caza un montón, me gusta cómo ha quedado ¿A vosotros qué os parece? Uy, hay un pequeño fallo ahí, ya lo solucionaré, ¿vale? No os la voy a enseñar porque el capítulo siguiente queda pendiente ir a ella, ¿vale? Después de descubrir que el señor acosador es mi vecino Que por cierto, decidme en los comentarios quién creéis que es Porque he leído ciertos comentarios en los cuales pensáis que es cierta persona Y me pica mucho la curiosidad Vamos a dejar la mesa ahí, es que está tan llena de sushi Tengo que meterlo en su sitio, ese sushi Y vamos a hacer la parte de jardinería aquí No sé si visteis el capítulo pasado Pero en el capitulín pasado le dije a Laia que yo estaba trabajando en la jardinería O sea que ahora que no está ella tengo más tiempo Así que me puse de jardinera Entonces tenemos que hacer el sitio Pues vamos a poner hasta aquí y aquí Creo que con esto de espacio de jardinería está bien Porque como no va a ser industrial, ¿vale? Para el roleplay no va a ser industrial, así está perfecto Vamos a colocar algún árbol de sakura Un poquito más separado por aquí Y algún otro más por el otro lado Venga, árboles de sakura Vale, vámonos al jardín ¿Qué cosas tenemos en el jardín? Vamos a darle decorar y nuevo A ver, ¿qué tenemos? Tenemos estas alfombras Habían como unas piedras ¿Estos son piedras? Sí, esto es lo que quiero Vale, quiero hacer como un caminito de piedras Ahí está Creo que en cuatro tenemos suficientes Vamos a cambiarnos esto un poquito Y todo esto estaba lleno de flores Y se han muerto Lo que no me gusta de esto De la actualización Es que no me permita Así Que no me permita Tener plantas sin que se pudran ¿Sabéis? Eso no me gusta nada Nada de nada Yo creo que los Sims 4 Eran las que plantaba Sí se pudrían Pero las que ya estaban Y ya metidas No, ¿sabéis? Porque es que yo Si quiero poner aquí esto Pues molaría que se quedara ¿Sabéis qué os digo? Y no estar regándolo todo el rato Constantemente Molaría bastante Voy a llenarlo ahora Pero se van a morir todas Ya veréis Y además que no es barato 170 Madre mía ¿De qué están hechos los tulipanes? Tú Están muy caros La verdad Bueno Voy a llenarlo todo de florecitas Y continuamos con otra cosa Venga Vamos a poner esta última florecita lila Y ya está chicos ¿Vale? Ya tenemos esto más bonito Si preguntáis ¿Cómo es que puedo colocarlas? Esto es porque he subido de nivel ¿Vale? Chicos Cuando subes de nivel Te deja colocar cositas Vale Hay un pequeño problema Esto no es simétrico Esto tendría que estar ahí Genial Vale A ver Tenemos el balco Esto es esto Es que bonito Me encanta Esto me flipo un montón Vamos a colocarlo aquí Y creo que el girasol A lo mejor no lo ponemos ahí Ponemos otra cosa A ver Primero de todo Necesito una maceta Que sea guay Esta maceta de aquí Vamos a ponerle esta Y vamos a tener que mover La margarita Para aquí Ok Y vamos a colocar esto aquí Vale Más o menos Más o menos ¿No? Vamos a girar esto un poquito No tanto A lo mejor no me convence Del todo Esta piedrecilla Pero creo que por el momento Va bien ¿No? Creo que así queda bien Vale ¿Qué más cositas? A ver Tema jardinería Lo más barato Es este de aquí Yo os recomiendo Este de aquí ¿Vale? Pero bueno Como este no es el tutorial Vamos a poner lo que más me pueda gustar a mí ¿Vale? En este caso vamos a poner varias de estas Hacemos así Piqui piqui Y vamos a poner varias a cada lado Hacemos Así Una por aquí Y otra por aquí Genial Vale Como no es simétrico Esto es ligeramente más grande Pero podemos colocar Ay Este también está guay Este también está guay Pero me gusta más un arquito Queda más bonito, ¿no? Vamos a ponerle también luces de estas nuevas Es que son muy gordas Pero hay una más bonita ¡Ay, hay teles nuevas! ¡Qué chulo! A mí me gustan estas Para mí estas son las más bonitas para cultivar, ¿vale? Chicos, tenemos que hacer como dos zonas Una más lighto Vamos a juntarlas Aquí tenemos una zona Sí, vamos a hacer una zona porque quiero poner árboles en las esquinas Aquí vamos a poner otro Y aquí... Ahí no vamos a poner nada Ahí no vamos a poner nada porque va a quedar feo Lo que vamos a hacer es colocar una fuente Quedaría guay ahí En esa esquina quedaría muy guay una fuente Vamos a ponerlo uno más grande Y así tengo más espacio Más espacio, vale Vale y vale Lo que pasa es que esto aquí ahora no es simétrico Pero si meto este... ¡Eh! Sí, 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 perfecto Pues ya lo tendría terminado, chicos Este sería mi jardincito, ¿vale? Ahora tengo que plantarlo absolutamente todo, ¿vale? He hecho al final la zona de jarrones aquí Porque es que eran muy simétricos los dos Y aquí pondré pues plantas chiquititas Plantas bonitas que requieran de más cuidados Por así decirlo, ¿vale? Pero mirad que chulo Aquí plantaremos un naranjero y un manzanero Ahora lo plantaremos Y pondré todas las cositas Pero quiero probar el tema de las flores Coger Aquí está ¡Uy! Que tú, qué bonitas se ven Madre mía Si queréis tener flores de colores Vale, chicos Vamos a colocar esta Es que es muy rojo Tiene que ser esta aquí, ¿sí, no? Si queréis tener flores Lo que tenéis que hacer es Como habéis visto Colocar las flores Y luego cambiarle el color Vamos a pillar los tulipanes estos Que son muy bonitos Lo que pasa es que Como que le pone un segundo color, ¿no? A lo mejor puede ser que lo podemos cambiar Vamos a ver si Una vez cogidas del suelo Agarradas del suelo Podemos modificarlas Vale, ¡ay! ¡Sí podemos! ¡Oh! ¡Qué guay! Porque es que siempre amarillo Como que no Vamos a ponerle Así ¡Uy! 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 Esto ya es otra cosa, amores Esto ya es otra cosa Azul y el segundo Vamos a ponerle como Un azulito un poquito más fuerte Aquí el rojo Le vamos a poner un rojo más clarito Bastante más Vamos a ir a jardín Que está en jardín, ¿vale? Y vamos a buscar la que nos falta Que es esta de aquí Lo que pasa es que Aunque le quiera cambiar ahora el color Que le vamos a poner Violeta, rojo, amarillo ¿Qué me falta? Verde Pero es que verde queda horroroso El verde queda muy feo Muy, pero muy feo ¿Qué color me falta? Marrón también Pero Vale, vamos a ponerle verde Me arriesgo, chicos Me arriesgo Vamos a ponerle verde Pero es que el verde La planta ya es verde Vamos a ponerle este Y ya está Pues bueno Vamos a dejarlo así Y a ver qué tal La verdad es que no queda para nada bien Verde En el suelo a lo mejor quedaba un poquillo bien Pero aquí ya os digo Es que queda horroroso Bueno, también os diré que hay muchos jarrones Los jarrones sin plantas quedaban muy bonito Y ahora que hay muchas plantas Pues no queda tan bien Así que posiblemente quite unos cuantos jarrones De los transparentes Y cambie las flores Y las ponga bien Y así no tendremos exceso de colores La verdad Uy, mi personaje está empezando a oler mal He plantado por aquí también ya zanahores Porque aquí será como la parte para comer Que podremos utilizarlas Aquí está el naranjero Que ya os dije que tenía que haber un naranjero Sí o sí Y aquí quedará poner el de manzanas Pero ya más adelante Y aquí pues ya plantaré cosas bonitas A ver qué podemos plantar Podemos plantar Las lilas son las más bonitas Me han enamorado las lilas La verdad Y también podemos pues plantar también girasoles Creo que a lo mejor Estoy pensando que quito uno de estos O sea, pongo uno más de estos Y quito alguno de estos Para poner los Las sandías Porque podéis tener sandías Y las sandías es igual que los naranjeros Y los árboles frutales Que puedes conseguirlas Si te quedas con el árbol ¿Sabéis? Puede estar interesante La verdad Ah, os puedo plantarla aquí ¿Qué narices? Aquí sí me va a dejar plantarla, ¿no? Pues ya está Plantamos aquí el watermelón Y así tenemos el melón Y queda todo esto perfecto Bueno, ¿qué plantamos aquí chicos? Decidme en los comentarios ¿Qué os gustaría que plantáramos en esa zona? Ya que es especial y distinta A mí me ha gustado Como ha quedado el jardín ¿Vale? Ahora que no está Laya en casa Pues tengo tiempo Para dedicarle a mi jardincito Y está bastante chulo Siento que esté todo apagado Pero es que Realmente estoy Cobrando 3.000 por factura ¿Vale? De luz Y no Y no Y no Así que por eso está todo apagado Pero cuando ya grabe el siguiente capítulo Va a estar todo bien Bueno chicos Voy a terminar aquí el capitulín A ver, espera Que os pille una flor Aquí, ven aquí No, vamos a pillar este tulipán Que está repe Ahí está, qué bonito La flor está para vosotros ¿Vale? Un besazo muy grande chicos Espero que os haya gustado muchísimo Pero muchísimo Voy a terminar aquí este capitulín Disculpadme de verdad Que esta semana esté ausente Pero ausente Y justo deja de llover ¡Gracias! Ya sabéis Como siempre Cualquier cosita En los comentarios Adiós Y hasta Dios Chao chicos Mua Mua